Estoy seguro que Girón tiene las condiciones de ser una potencia productiva, turística, histórica y humana profundamente. Pero para llegar a esto necesitamos algunos aspectos que creemos que son ejes fundamentales para el desarrollo de nuestra querida tierra. Es urgente una regeneración urbana al lugar donde todos llegamos, que es el mercado. Necesitamos una segunda planta donde haya un gran patio de comidas. Necesitamos también un parqueadero, necesitamos un espacio social, cultural. Detrás de la casa del pueblo necesitamos construir todo, un techo bonito. Vamos también a hacer los estudios para construir un gran parqueadero subterráneo. Quien aparte anda a tener este mismo espacio deportivo para que allí podamos disfrutar de este espacio social y deportivo. Y también hacer todo el complejo deportivo es una deuda histórica con la juventud de Girón. Tenemos que gestionar con la vida nacional el complejo deportivo. Y ahora que tenemos el ministerio de deporte con Pepe Pancho, estoy seguro que hay un proyecto allí en el ministerio. Tenemos que gestionar para que nuestra juventud y niñez tenga un espacio de salud. Tenemos que regenerar todas esas veredas. Tenemos que regenerar todas estas calles. Si es posible. Y para cuidar todo ello necesitamos los agentes de apoyo ciudadano. Y no puede ser posible que cuando hay esas grandes fiestas los baños estén cerrados. Aquí dicen que en Girón hay como orinar solo hasta las 5 de la calle porque después ya no hay baños. Tenemos una gran deuda social con nuestros adultos mayores. Tenemos que terminar esa construcción. El centro para niños. Tenemos el centro de rayitos de luz que ha ido de casa en casa como por dioceros. Ya se tienen los recursos en el Mies para construir una gran casa, un CBB para estos pequeños. Incluso se tienen ya los recursos para los adultos mayores para todo un programa de seguimiento y apoyo. También terminar esa escuela especial para esos pequeños que es por justicia tratarlos y antederlos de lo mejor. Tenemos que hacer también una guardería especial para nuestros niños. Todo se está previsto hacer para los niños, queridos mayores, queridos niños especiales, queridos niños pequeños. En el aspecto productivo es urgente. Nuestro Girón es una potencia productiva. Allí es clave la gestión de María Caridad Vázquez. Con esos 500 millones de dólares nos permitiría que el Consejo Provincial libere muchos recursos para el campo, para el agro, para el riego, para los reservorios, para los tractores agrícolas. Generaremos empleo a través de las empresas comunitarias de mantenimiento vial. El presupuesto será participativo. No, va a ser más y además la veeduría ciudadana. No podemos elegir un alcalde y a los concejales y dejarles sueltos. Una maravilla. ¿Qué harán con nuestra plata? La gente debe saber a dónde se va cada centavo porque lo pagan ustedes. Una rendición de cuentas mensuales ya nos da los espacios. Creo que estamos muy bien. Queremos que nuestros campos donde trabajan más del 50% de nuestros agricultores y ganaderos, queremos que hayan reservorios para que las familias o comunidades tengan reservorios suficientes en el aspecto vial. Girón tiene 470 kilómetros de vías, pero solo 50 kilómetros se pueden andar en el invierno. Por eso queremos crear las empresas comunitarias de mantenimiento vial, para que tenga trabajo también nuestra gente y tengamos vías en todo tiempo. Dicen que José Miguel viene a destruir el agua, viene a acabar el mundo. Mentira. Conformaremos las veedurías ciudadanas que la constitución del Ecuador garantizará a un equipo de hombres y mujeres honrados, trabajadores, inteligentes, profesionales, campesinos, ese equipo veedurías, quienes sabiamente irán dando seguimiento. Si se da, no se da contaminación. Pero serán ustedes los que digan, sí, serán ustedes los que digan la y cómo. Serán ustedes quienes digan, con responsabilidad lo haremos. Serán ustedes quienes digan la última palabra. Y yo lo que tendré que hacer es respetar eso. También un equipo de veeduría ciudadana, para que todo contrato, escuchen, toda obra que se haga, sepan cuánto va a costar la vivienda. Ya estuvo aquí nuestro querido amigo José Vito Toledo, que es un hijo jironense, que nos ha dicho, no hay problema, haremos las viviendas que hagan falta. Y acá está planteado, esa es toda una ciudadela, para nuestra gente que le hace falta la vivienda. Hemos hecho ya una gestión con nuestros candidatos concejales de los ministerios. Hemos hablado con el ingeniero Bayron Pinos, que es de Girón, director de Ecuador Estratégico, que nos ha dicho, ya tenemos proyectos de agua, vamos a ayudarte, porque es esta tierra. Hemos hablado también con Esteban Albornoz, del Ministerio de Energía. No hay problema, todos los problemas de luz que haya, vamos a coordinar, incluso los próximos días estarán por acá. Se ha hablado con el doctor José Serrano, ministro del Interior. Hay preparado todo un PC con patrullas de tecnología para acá. Queridos amigos, Girón tiene una fortaleza también a la doctora Liliana en el Congreso, para hacer todos los contactos con los otros ministerios y poder acelerar las obras. Y sin mucho más, por eso.